Hola, 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 ¿cómo les va? Pues el día de hoy les tengo las novedades de aquí de la granja que es, moví esa jaula que está ahí y luego esa, esa la quité de ahí y esta estaba de este lado y la puse ahí porque esta está muy sucia y la conejita que tenía en esta la cambié para allá para atrás, ahorita se las enseño pero les quería hablar acerca de un conejito que tuvo hace un tiempo la coneja que les dije que se los había comido ahorita se los voy a demostrar, la coneja se comió a sus crías, bueno a la mayoría y solo quedó uno y ahorita se los voy a mostrar porque quedó con una sola oreja este peludo no, de plano no me sirve, ese peludo feo de plano no me sirve para para cría no me sirve para semental porque no, no agarra a las conejas aquí tengo a la coneja que estaba del otro lado, que estaba acá aquí la tengo la moví para acá y también le puse ese nido por si acaso llega a parir un nido de madera hecho a mano, 100% por mí y la estrella principal de este vídeo que es el que está ahí atrás esta coneja la verdad no supe porque se comió a sus crías yo pienso que nacieron muertas y ella se los comió pues ellas saben por qué lo hacen porque si nacen mal o nacen muertas ellas se los comen a veces si ellas saben que no la van a librar los conejitos también se los comen pero él, ella más bien porque creo que es hembra nació y lo dejó, no supe por qué pero le rulló una oreja yo no lo había visto hasta como a los 5 días después de que ya lo había de que ya lo había parido le revisé y tenía una oreja mocha pero pues si lo crió bien porque hasta ahorita está muy sano nomás por su oreja va está muy sano, ahorita se los voy a mostrar no se desesperen, tranquilos, tranquilos es un pequeño monstruo miren esa es como que la conejita lo orinó ahorita pero aquí está su oreja su orejita mocha aquí está su orejita, tiene nada más una orejita eso que se ve ahí es porque la coneja lo orinó hace rato él se escondió atrás de ella y ella lo orinó pero miren aquí se le ve la oreja espero no tenga problemas, de hecho pienso quedarme con él porque no lo voy a poder ni vender ni nada pero es hembra, me la voy a quedar está muy bonito no, es que es bien bronco el mugroso bueno, la mugrosilla uy, uy, cachorro, 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 cachorro es una ternura le vamos a poner la chimuela porque está negra, negra como el de cómo entrenar a tu dragón chimuela, chimuela y aparte porque no tiene su oreja chimuela, chimuela si, pues, les cuento entonces, así pasó ella se comió a sus crías y nada más dejó a ese que está ahí a ese sí estaba vivo de hecho no lo tuvo dentro del nido lo tuvo fuera del nido hasta después me di cuenta que andaba ahí rondando por la jaula como al siguiente día de que se los había comido supuestamente yo se los he comido a todos revisé y ahí andaba el conejito atrás del nido que yo le había puesto y pues yo lo aventé adentro del bote era un bote que tenía como un nido yo le había puesto este bote lleno de sacatitos de basura de esas de pino de hoja de pino y ahí lo metí y al siguiente día después de que lo metí ella le echó pelo porque ella no se había quitado nada de pelo entonces ahí lo metió y ahí se quedó ahí y pues así fue como como sobrevivió así fue como él sobrevivió de las garras de su madre como que ya después ya lo quiso y no se lo comió de hecho yo vi ya que se los había comido me di cuenta que se los había comido porque había una escena muy macabra puras cabezas tiradas en todas las jaulas yo no me había dado cuenta que había parido ni nada y fui como toda la noche lo reviso y todo fui y lo chequé y pues estaba ahí estaban las cabezas de los pequeños se oye cruel pero así es la naturaleza no sé, ellos saben por qué lo hacen son instintos se enoja, se enoja la cochinadilla no te enojes salúdenle a los suscriptores pues esa es la historia trágica del día de hoy y como siempre chacho que se quiere robar el show chacho eres un tremendo por eso lo volví a encerrar como andaba haciendo le digo que andaba modificando aquí unas cosas de hecho ya me voy a deshacer de este conejo grande de este conejo grande me voy a deshacer de él porque tengo dos enanas y dos conejas grandes de tamaño normal y necesito un conejo por lo menos que no sea tan grande porque pienso soltarlo en el patio junto con las hembras y si es un conejo grande como éste las enanas van a batallar para parir y puede que se muera entonces voy a traerme el conejo de la casa de mi mamá un conejo blanco que ya les he mostrado en videos anteriormente y este oh miren esto es ya está seco así es que no se alarmen no pasa nada después lo raspo con una espátula y ya se le cae este si me voy a traer el conejo de ella de la casa de mi mamá y yo le voy a llevar el café que está ahí atrás ese café que está ahí atrás si lo alcanzan a ver yo le voy a llevar aquel porque mi mamá tiene dos hembras grandes entonces vamos a hacer cambio ella se va a quedar con aquel un tiempo y yo me voy a quedar con el otro porque el otro tiene cruza de enano entonces la puedo meter con esas conejitas enanas y no va a haber problema a la hora de parir si también otra cosa que les quería mencionar es que si ustedes tienen de este tipo de de casuelitas son de barro este es muy está muy práctico para para echarles agua a los conejos ya que no no lo ruyen no lo pueden ruir y no lo pueden mover porque es pesado ese conejo ese conejo me ha roto bastantes trastes le puse una botella le puse un traste de plástico como este lo ruyo todo y mi única opción este era de los cuyos entonces esta fue mi última opción y hasta ahorita no he tenido problemas con él es una mugre de hecho lo dejé sin tomar agua un día para que no me tirara el agua porque yo no sabía que me había roto el traste entonces yo le eché confiado y pues al siguiente día vi que que estaba roto el traste y no tenía nada de agua entonces pues mi única opción fue quitarle este a los cuyos voy a quitarle este a los cuyos y ponérselo a él a ver si así deja de andar haciendo sus argüendes y pues con estas latas no he tenido problemas porque ya estas no no los pueden rubir y aparte él se mantiene el alimento bien no se humedece porque le haces unos hoyos en la parte de abajo y no pasa nada en mi último video que fue grabado del Capitán América por si no lo han visto ahí les explico un poco de que ando haciendo ahí me vestí el Capitán América y y fui a ver si ganaba un poco de dinero porque como les he dicho no tengo trabajos todavía y pues tengo que buscar la forma porque estos comen mucho ya los voy a soltar porque los voy a soltar a todas las hembras y al macho que les dije y así voy a empezar a alimentarlos con pasto para economizarme un poco y este pues si fui ahí anduve en la laguna del carpintero ahí en Tampico con los niños si quieren pueden pasar a ver el video y les voy a dejar una etiqueta para que pasen pues otra cosa es que quiero ver si puedo juntar dinero para comprarme un detector de metales este me gusta he visto muchos videos y me gusto el tema me gusto mucho el tema pero pues no como les digo ahorita no tengo dinero así es que voy a intentar juntar por si quieren echarme la mano ahí está el link en la descripción del video o alguien que me pueda dejar uno a crédito si no es mucho pedir y ya poco a poco se lo voy pagando como en Coppel o tiendas departamentales y porque tengo una playa aquí cerca bueno no muy cerca pero sí como unos cuarenta minutos entonces podría ir un rato y ya subo videos unos videos esta conejita también viciosa ay conejita y pues ya voy a ver si puedo comprarme ese detector y subir videos también de detección de metales estaría chido o ya después hacer un canal de detección de metales me encantó el tema ese la verdad creo que es una de mis de mis cosas favoritas bueno pues ya no quiero hacer más largo el video y pues ahí les dejo un saludo un saludo para todos un saludo para Bakub03 que se me había pasado mencionarlo que me pidió saludos en el video del Capitán América que él sí lo vio no como los demás que no lo han visto apenas 19 personas lo han visto y de las cuales la mayoría no son suscriptores y pues espero y pasen a verlo recuerden que con cada vista que vean con cada vista en mis videos me apoyan y eso es más que suficiente para mí y si dejan un comentario mucho que mejor bueno pues eso sería todo para no hacer más largo el video cuídense y hasta la próxima bye